Soy Mirael Nonay, explorador de destinos accesibles. Conocemos Belfast en Irlanda del Norte con silla de ruedas. Nos encontramos en el edificio del Ayuntamiento y este es el memorial por las víctimas de la Primera Guerra Mundial. Casi 4.000 personas de Belfast murieron en la Primera Guerra Mundial. Su homenaje, su memorial. Vamos a acceder al memorial por las víctimas del Titanic. Tenemos que dar un pequeño rodeo. Aquí están las 1.500 víctimas que perecieron en el hundimiento del Titanic. Es estremecedor. Conocemos ahora el Ayuntamiento de la ciudad de Belfast. Podemos pedir audioguías que también están en español. Y podemos conocer la historia de las exposiciones y del Ayuntamiento con esas audioguías para todos. Belfast es el origen de la palabra Belfast. Belfast. Es jaélico. No es el sillón del ruedas, es el sillón del alcalde de Belfast. Tomamos un cafecito en la cafetería del Ayuntamiento de Belfast. Muy bonito el Ayuntamiento de Belfast y muy accesible. Vamos a pasar por una de las callejuelas más antiguas de Belfast. Seguimos por callejuelas muy antiguas de Belfast que se llaman Entries. Este es el pub más antiguo de Belfast. ¡Hola! ¡Qué bonito! Este pub es también uno de los más antiguos de Belfast. Y mirad qué decoración tan hermosa y tan interesante. Y pidiéndolo te ponen una rampa que se puede acceder con silla de ruedas. Una maravilla. Está muy bien. Es muy pintorosa. Nos encontramos en la Catedral de Belfast y vamos a entrar. Es muy pequeñita y podemos pagar entrada si queremos verla un poquito más. Pero desde aquí se ve perfectamente. En transporte público, privado o dando un cómodo paseo, podremos disfrutar en el Tannehal Quake del Albert Memorial Club del Big Fish con una cápsula del tiempo en su interior o pasear en las confluencias de los ríos Farset y Laga. Vamos a ver el centro comercial Victoria's World. Es muy original. Victoria's World. Vamos a comprar el que dicen que es el mejor whisky irlandés. La gente es amabilísima, sonríe por la calle. Nos llevamos un recuerdo de Belfast. Increíble. Y además es una ciudad hermosa, amigable, accesible con silla de ruedas, con el transporte público y privado más adaptado que conozco. Así es la ciudad de Belfast, en Irlanda del Norte, con silla de ruedas. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Soy Miren Lonay, explorador de destinos con silla de ruedas. Gracias por acompañarnos. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. Estamos perdidos, estamos perdidos, no sabemos dónde. Estamos perdidos. Estamos perdidos, estamos perdidos.